Lady, lady Los nuestros eran como esas historias Con las que sueñó la gente Pero ahora estamos pasados de moda Como casarse a los 20 De nosotros se lo van en la tele Y en la casa del presidente Sabemos que fue lo que nos mató Que éramos tan diferentes Si teníamos problemas resolvíamos Y si algo me gustaba lo comprábamos Pasamos los días más nos enamorábamos Hasta que ahora nos operamos Todos cambió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento se ha terminado Sin el feliz y por siempre Ok, ok, ok Es lo que hacemos Tuya, mi amor Así es el destino My, 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 my Sigue tu camino Los nuestros ya estaban jodidos Pero nunca lo entendimos Baby Oh, my, my, my Es lo que hacemos Tú, yo, me acabas Así es el destino My, 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 my Sigue tu camino Los nuestros ya estaban jodidos Pero nunca lo entendimos Hasta los que nos conocían Siempre nos decían Que esto si no funcionaría Éramos la noche y el día Esto se moría Pero los que no lo veían Éramos nosotros Seguimos intentándolo Hasta que llegó la despedida Queríamos que fuera de por vida Pero No se nos vale vida Y ahora estamos matándonos Era sincero pero terminó mintiendo Amor 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 Y todo lo que hicimos por amor Teniendo un silo Amor Si teníamos problemas resolíamos Y si algo me gustaba lo tocábamos Pasaban los días me enamorábamos Hasta quedarnos peleábamos Todo cambió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento se hace terminar Sin el feliz es por siempre Amor 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 Es lo que hicimos Tú Ya Amor Así es el destino Amor 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 Sigue tu camino Con nuestro ya todo ha subido Pero nunca lo entendimos Amor 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 Es lo que hicimos Tú Ya Amor Así es el destino Amor Amor Sigue tu camino Con nuestro ya todo ha subido Pero nunca lo entendimos Baby 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 Bien 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 Rica Amor Amor Todo ha subido Amor 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 Y todo lo que hicimos por amor Que nada consiguió Que nada consiguió Amor 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 Amor